Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos Y si el destino apresurado quiso herirnos Yo descubrí una solución para el dolor Hice la canción que me pedías cuando no te quería Y prometiste enamorarme algún día Mientras veías el sol acarició mi corazón Con flores me llevaste mi tristeza Con flores dibujaste la pobreza de la mano Afilado creció nuestra ilusión Así en flores nos entregamos aunque mucho se ofusiera Y así volamos nuestro amor Nos inventamos en cada rito Nuestra canción No fue adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tú me enseñaste una solución Para el dolor Fue la canción Que te venía cuando no me querías Cuando era todo por la fantasía Y en la vida de mi vida el sol hizo mirar Tu corazón Confirió Con flores me encantaba tu belleza Con flores lo tomaba por sorpresa de la mano Afilado creció nuestra ilusión Así es, nos empinamos aunque muchos lo pusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada ritmo, nuestra canción ¡Gracias! Te llevaste mi tristeza Món, mordé, divulgaste la nobleza del amado Afilado, presionaste el sol ¡Gracias! Así es, nos empinamos aunque muchos lo pusieran Y simulamos nuestro amor, nos inventamos En cada rito Nuestra canción